Mi nombre es Juan Pedro Lanzani y, bueno, me dicen Peter desde que tengo dos años básicamente, así que soy Peter Lanzani de por vida. Tengo 22 años. Por el momento soy un intento de actor y un intento de cantante. Todavía me falta un largo trecho, pero bueno, es lo que me gusta, lo estoy tratando de seguir creciendo, de innovar y hacer cosas nuevas, pero me fascina. Para mí actuar es jugar, así que siempre voy a jugar toda mi vida. Mis comienzos como actor fueron en el año 2006, en Chiquititas, y de ahí pasé directamente a Casi Ángeles, que fueron cuatro años. También tuve una banda que se llama Teen Angels, que viajé por todo el mundo. Estuve cuando me sonreís, hice la dueña y tuve participaciones en otros proyectos, pero sí, hoy en día estoy en Aliados, pero hace unos años que vengo ya con este trabajo e intentando disfrutarlo y crecer. Pero bueno, vengo disfrutándolo, así que el objetivo por ahora se va cumpliendo. Y el hecho de trabajar desde muy chico, claramente te cambia la vida por completo. O sea, yo me tuve que cambiar de colegio, dejar un par de cosas que hacía de mi vida, pero bueno, fue una decisión propia. Yo me jugué a que esto sea lo mío y hoy en día puedo decir que tuve una decisión correcta. En la vida a veces hay que tomar decisiones. Pueden ser buenas, pueden ser malas, pero bueno, de eso se trata crecer también. Pero sí, yo trato de buscarme mis espacios, mis agujeros para ver a mis amigos, estar con mi familia, salir, hacer deporte, estudiar cosas que quiero estudiar. Así que me armo mis espacios, siempre se puede. Hay que jugársela y encontrarlos, ¿viste? Hay veces que uno está muy cansado y no se puede, pero bueno, si uno se los puede hacer y los encuentro, está buenísimo. Y por ahora los vengo consiguiendo.